Felen, la desierto del Sahara Felen, muerto, boca llena de llagas Empujando el suelo con mis llantas Sosteniendo el cielo como Atlas No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma Estoy vacío pero lleno de salas Siempre quise tener alas Ahora que las tengo obajadas Para que reciban todas las balas I got a friend en la barca Me está todo en la espalda Me miro, me tiro las cartas Se acercó a mi oído y me canta No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma No pudiste mantener Escucha o te, tengo formato de Playboy Yo mismo me lo paso, también me lo prendo Yo quiero a mi mamá, no quiero Lambo Si esos putos están llegando yo ya me voy Antes que nada me presento, te acuerdas tu tiempo Anda batana pa' hasta que termine el Rango Tengo tantas datas que ya ni la entiendo Vendo el mapa, el tesoro, no lo encuentro Pegao y encerrado como el Pepo A mí no se me falta el respeto No puedo tener ice porque lo quemo Tengo los héroes y el 7 como Chase Von La vida es simple, free the nipple Medio en serio, medio en chiste, I feel blessed Shout out para mi family de Pringles En la calle y en el barro tengo respect Su cama está llena de blister Creo que están tristes, todos esos tiques Suman puntos solo como en un flipper Si quieren compañía yo les hago un pipe Que esto se lo da, si el pueblo se lo pide Mis letras son castillones de cine No soy como el **** de Justin Bieber Esos **** las letras se las escriben Nunca me hizo falta que confíen en mí En todo lo que decía mi papá era for real Nunca me hizo falta que confíen en mí En todo lo que decía mi papá era for real Nunca me hizo falta que confíen en mí En todo lo que decía mi papá era for real Nunca me hizo falta que confíen en mí En todo lo que decía mi papá era for real El mundo no te atumbe, no te amablam, no te amablam, no te amablam, no te amablam. Bitch!